Acompañada por el promotor del concierto José Luis Lara, la delegada de Cultura Pilar Pintor ha señalado que se presenta esta nueva cita con la copla, algo que engrandece a la ciudad con figuras importantes como los tres artistas algecireños que participan en esta cita, Naomi Santos, Paco Quintana y María José Heredia. Los artistas además estarán acompañados por una gran orquesta dirigida por Juan Francisco Mata. Se trata de tres artistas que dieron su pistoletazo de salida en el programa de Se llama Copla, pero que ya se van haciendo su camino. Como digo, muy queridos en Algeciras, en el campo de Gibraltar, y cada uno, como comentaba, se va abriendo camino. Y creo que el público lo va a pasar muy bien, se va a cuidar todos los detalles desde el mismo cartel, hemos intentado que sea lo más bonito posible. Después viene el maestro Juan Francisco Mata, que va a ser una orquesta buena, no va a ser el clásico concierto de tres músicos, va a ser una gran orquesta, que es el que le toca a casi todo este tipo de artistas de copla, y creo que el público se lo va a pasar bien. En el acto de presentación celebrado en el ayuntamiento ha estado una de las artistas invitadas, María José Heredia, quien asegura sentirse muy ilusionada con este concierto. Vamos a intentar que esa noche sea muy mágica, no mágica, muy mágica, que salga todo súper bonito, espectacular, y vamos a dar el corazón, el alma y todo el sentimiento que llevamos dentro Coplero. Las entradas están desde hoy a la venta, al precio de 18 euros en la taquilla del Teatro Florida y en discos Grammy.